Bueno chicos, pues acaba de terminar el partido España-Rusia Y estoy avergonzado, tío, en el día de hoy estoy avergonzado porque Por un lado, España ha jugado como el culo, o sea, ha jugado el peor partido Que yo recuerdo en mucho tiempo Y luego Rusia Rusia, tío, la que está en la posición 70 en el ranking de selecciones, tío Que se ha echado para atrás, ha puesto el autobús, ha puesto ahí el trailer Todos se han echado atrás Y no ha habido manera de encontrar huecos O sea, pero bueno, eso no es excusa O sea, España ha jugado horriblemente mal Ha jugado fatal, o sea, no me ha gustado nada No había fluidez, no había movilidad en ataque Todos muy estáticos, con una parsimonia tocando la pelota Con una lentitud, falta de profundidad No había ahí un pase, nadie que metiera un pase entre líneas Es flipante, o sea, he visto a una España irreconocible Yo me acuerdo de la anterior España que jugaba mucho más rápido Los jugadores se movían más En ataques sobre todo Y había jugadas combinativas muy buenas, ¿no? Pero en este Mundial no se ha visto nada de eso O sea, se ha visto una España muy simplona Sin ideas Y sinceramente me siento muy avergonzado en el día de hoy de mi selección Es muy fácil ahora mismo atacar a la selección española Sí, es muy fácil Pero, pero joder, tío No me jodáis, o sea, no me jodáis, tío O sea, el Mundial que ha hecho España Primer partido contra Portugal Ya se vieron carencias defensivas bastante importantes Aunque ahí España me gustó Segundo partido contra Irán Vale, no, sí, contra Irán Vale que Irán se echó mucho para atrás y tal Ahí ganamos de suerte con un gol de rebote Y el tercer partido contra Marruecos Pues, más de lo mismo O sea, no se vio a la España de antaño, ¿no? Esa España que maravillaba con su juego Que sí que hacía tiki-taka Pero hacía jugadas rápidas La rapidez es algo que le ha faltado a esta selección, ¿no? La rapidez, pero no ha habido, no ha habido ningún tipo de movilidad No ha habido, no ha habido ningún tipo de reacción No sé, chicos La defensa desde que ha empezado el Mundial Se le ha visto súper insegura Con fallos de concentración Recuerdo el gol de Marruecos No, no puede ser, chicos No puede ser Una selección como España no puede conceder ocasiones a los rivales Y además, cada vez que nos llegaban nos marcaban un gol Tanto Marruecos como, en este caso Portugal Hemos sido muy frágiles en este Mundial defensivamente Y luego España a la hora de atacar ¿No se ha visto una España realmente eficaz a la hora de atacar? O sea, y todo comenzó con el tema de Lopetegui, Rubiales Todo este rollo El Real Madrid se ha metido por medio Se llevó a Lopetegui, fichó a Lopetegui Bueno, ya todo esto desestabilizó a la selección española Pero eso no es motivo Para ver Cómo ha jugado España en este Mundial Ha jugado al Trantran Desde que marcó España Por ejemplo, en este partido contra Rusia Se le ha visto una España Pues básicamente sin verticalidad Lentitud Y además Gol recibido en un error, ¿no? Básicamente O sea, un error de piqué Una mano Que eso no se ha condenado, ¿no? Isco y No mucho más Isco es el único que se puede salvar Porque la verdad es que ha hecho auténticos partidazos Lo he dicho Mucho tiki-taka y todo lo que tú quieras Mucho pase horizontal Cambio de juego Y tal y cual Mucha posesión Que al final ellos llegan dos veces Y te empatan el partido Con dos veces No le hace falta nada a los rivales Para marcarlos Un gol, claro que no Y luego pues las dudas de De Gea También ha sido otro factor negativo De Gea no ha tenido su Mundial Como muchos jugadores de la selección española Silva no ha estado básicamente Silva no ha aparecido Está en un momento malo Y no sé por qué el seleccionador Ha decidido apostar por Silva Cuando Silva Es un pedazo de jugador Pero Silva no ha estado en este Mundial Está en un momento Bajo De su carrera Silva no ha estado Diego Costa sí Sí que ha aportado lo suyo Ha trabajado mucho Uno de los que se podrían salvar Pero yo En vez de apostar por Costa Hubiera apostado por Rodrigo Por Yago Aspas Yago Aspas llegaba en un momento espectacular Yo no sé como el seleccionador No ha contado más con Yago Aspas Cuando Yago Aspas Tiene un promedio goleador Increíble Tendría que haber jugado más Yago Aspas Este partido contra Rusia Era para Yago Aspas Para intentar moverse ahí Entre los centrales rusos Que son bastante lentos No colocar a un delantero Como Diego Costa Yo creo que hubiera Hubiera sido mejor Poner a Rodrigo O a Yago Aspas O incluso los dos España ha sido un equipo lento Un equipo muy previsible Lo que he dicho Mucho toque Y nula profundidad No solo hoy Ya ante Irán Ante Marruecos La insistencia En poner a Silva Busquets Tampoco llegaba En su mejor momento Hay cosas que no se entienden Chicos Hay cosas que no se entienden La verdad Es un fracaso Rotundo Tío Un fracaso rotundo De mi selección Y así hay que decirlo O sea Me da igual La gente que me diga ¿Por qué criticas A tu selección? Hay que estar ahora En las buenas En las malas Cuando no se juega bien No se juega bien Y ya está chicos Y hay que aceptarlo Y puto No se ha jugado bien Este mundial España no ha estado a la altura No hemos tenido una idea No hemos tenido nada Básicamente Hemos tocado Tocado Pim pam A mi el partido de hoy Me ha desesperado Con tanto toque ¿A dónde queremos llegar Con tanto toque? Por favor Cambio de juego Un lado u otro ¿Vale? Que es más difícil Es más difícil Entrar cuando Cuando hay 11 jugadores detrás ¿Vale? Pero para eso Tiene que haber más movilidad De los delanteros de arriba De los jugadores españoles Joder Más movilidad Pasen más rápido No un pase Que vaya a dos por hora Es que ha habido Ha habido una parsimonia En los jugadores españoles Que parecía que no No se estaban jugando nada Que era una pachanga De verdad Chicos En serio Y luego salen Ramos Al final del partido Diciendo que los españoles Tienen que estar orgullosos ¿Eh? Del partido de hoy Y una mierda tío ¿Qué me estás contando? ¿Cómo vamos a estar orgullosos De una selección Que se ha pasado La gran mayoría del partido Tocando Tocando Con una lentitud tremenda Sin llegar a portería Sin Sin tener profundidad Tío ¿Cómo puedes Decir eso tío? En serio Es que no lo entiendo Tío No Hemos estado De pena En el día de hoy De pena Y tendrías que pedir disculpas Ramos tío Tendrían que pedir disculpas Todos los jugadores españoles Por haber ofrecido Un juego Tan lamentable tío Tan lamentable Y tan No sé tío Ya me voy a callar Porque ya me estoy viniendo arriba Y no debería de haber hecho este vídeo Pero Pero tío De verdad A mí A mí A mí Hoy El partido de hoy De verdad Ha sido uno de los De los partidos Más lamentables A nivel de todo De la selección española Yo por ejemplo Soy muy de Asensio A mí me encanta Marco Asensio Pero en el partido de hoy ¿Dónde está Marco Asensio? ¿Dónde está ese Marco Asensio? Que se iba por velocidad Por potencia Con regate Intentaba disparos Desde fuera del área No se ha visto a Marco Asensio Para nada No ha hecho nada De verdad Me ha llevado una excepción Completa hoy Ya os digo Que es un partido Nada más Marco Asensio Es un espectacular Jugador Pero hoy Que ha salido de titular Debería de haber hecho más Para la selección española Sinceramente Creo que ha estado Completamente desaparecido Marco Asensio Completamente desaparecido No la pedía No buscaba tirar del equipo No se ofrecía Pero de verdad Yo En este caso A mí me encanta Marco Asensio Y creo que Que va a llegar alto ¿Vale? Este partido Pues bueno La selección española No ha estado nada bien Como he hecho de menos a Xavi Como he hecho de menos A Xavi Hernández Y al mejor Iniesta Creo que Esos dos jugadores Fueron clave Para la consecución De la Eurocopa 2008 El Mundial 2010 Y la Eurocopa 2012 Ahora hay que valorar Mucho más Si cabe A Xavi Hernández Y a Andrés Iniesta Dos jugadores De leyenda De época Que Que en el día de hoy Los hemos echado muchísimo en falta Al mejor Iniesta Y a un Xavi Hernández En el centro del campo Los hemos echado Mucho en falta Yo al menos Los he echado mucho en falta Había tramos del partido En los cuales Yo Tenía como flashes De Cuando Xavi Pegaba esos pases O cuando Iniesta Pues Se iba De los rivales Se metía hasta la cocina Esos momentos A lo mejor No los vamos a vivir más Pero Pero no sé He tenido Esa sensación De De querer volver A la España De Del pasado Con Xavi Hernández Como Director De orquesta Un fracaso De mundial Sin fútbol Sin ideas Sin recursos Adiós España Esta es mi valoración Estoy muy Me tenéis que entender Estoy Bastante cabreado Estoy bastante Molesto Con el juego De mi selección No me ha transmitido nada No había nada Que 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 me ilusionara Desde el principio Del mundial Yo noté algo Ya que Que algo no funcionaba En el juego Vale Mucha inseguridad Sobre todo en defensa Muchas cosas Que 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 han servido Para que Para que España Este fuera O sea Es que merecemos Estar fuera Y ya está Mucha suerte A las demás selecciones Las que quedan Ya como que voy a desconectar Un poquito del mundial Chicos Estoy bastante Cabiz bajo Y Bueno Pues No sé Dejame en los comentarios A ver vosotros Que pensáis No seáis muy duros Vale Conmigo Porque La verdad es que bueno He dicho lo que sentía Y ya está Quizás no es recomendable Hacer este vídeo Después del partido Pero Pero bueno Lo tenía que hacer Para desahogarme Ya está Mañana será otro día Y ya se me olvidará Chicos Yo creo O bueno Yo creo que pasarán días Así que Disculpadme Si algo Que he dicho Os ha sentado mal O Me habéis visto Fuera de sí En algún momento Lo siento un montón De verdad chicos Y no sé Qué más deciros Lo siento un montón Vale Nada Lo dicho Este vídeo Lo voy a subir ahora Así que Nada Un saludo Chao amigos Gracias por ver el vídeo Gracias.